En opinión del presidente de la Comisión de Seguridad del Cabildo, José Luis Cisneros Pérez, la forma en que pretende ingresar la empresa Uber a Durango no es la correcta. Yo creo que de alguna manera, así hasta ahorita por lo que se ve, parece que quiere entrar a la brava, pero yo creo que aquí hay un marco jurídico, hay un Estado de Derecho que marca primero lo que se debe cumplir para poder ejercer un servicio público, porque aun cuando sea ejercido por privados, no deje de ser un servicio público que está considerado en la normatividad, sobre todo en la ley de transportes del Estado de Durango. Y yo creo que ahí lo primero es observar el marco jurídico. Entonces, ¿no se permitiría la operación en las condiciones en que llegaría a Durango? No, así a la brava yo creo que no nos conviene a nadie, porque entonces va a ser Uber ahorita y quién sabe qué más venga después, al cabo, pues si no hay que respetar la ley en el Estado de Durango, pues entonces vámonos para allá. Insistió en que se debe respetar la reglamentación vigente para el Estado de Durango en materia de transporte. Con la imagen de Samuel Soto, informó para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.